Dance Tu amor Como la marea A su hora llega Y a su hora se va Mi amor Como un barco queda Atrapado en la arena De la soledad Puntual Y aunque no lo quiera La distancia llega Y me hace dudar Tu amor es como una marea Cada espacio me llena de felicidad Y así como vino se marcha Y me deja esperando A que vuelva a llegar Como la marea Como la marea Tu amor me toca y se vuelve a alejar La marea Me deja esperando Esperando a que vuelva a regresar La marea Mi amor queda Entre la arena Que es mi triste soledad La marea Tu amor es como la marea Que llega y luego se va La marea Aparece en la distancia Y me hace dudar La marea Pero que vuelve cuando llega Tu amor y me llena de felicidad La marea Que malo es cuando vuelve a ir Conmigo y de pronto no estás La marea Y así como quedo así movido De ti yo te vuelvo a esperar Y así como quedo así movido